Que no me busquen más, les pregunto a la noche Y en el mismo sitio, con la misma gente, en el mismo lugar Yo quisiera pensar, ¿por qué llegaste tarde? No es tan difícil sentir el cajillo de mi corazón No quiero despertar, ahora que empiezo a volar Porque no puedo, no quiero olvidarte y todo Casi consigo andar, las cosas que me da Son tan difíciles de olvidar No imagino un mundo sin ti, tú y yo, sobre los demás Sale el sol y en mi ventana veo tu mañana florecer Y en la mañana también veo tu cara Desde mi ventana Quiero ser el que saca una cosita ya no sale tu piel Y el que hace tonterías pa' que te sientas bien Tu descuidado He, 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 he